Y así es esto de ser artista independiente, amigos, por eso se los recomiendo solo si son, este, ¿cómo se dice? masoquistas, si les gusta perseguir sus sueños, pues con mucho gusto inténtenlo, y si no, pues la neta, siempre está la otra opción de ser arquitecto. Pero hoy si hay, digo, bueno, claramente la hay, de ser independiente a una disquera gigantesca como era en esa época de los 80s, de los 90s, que te ponía Sony y ya estabas del otro lado, o Warner, o Universal, o Emmy, o quien fuera, o sea, hoy en día para ti como independiente, si ha sido muy difícil el pedo, o sea, sigue siendo muy difícil para la raza independiente, o ya que no están tanto estos güeyes tan gigantescos y se choró, aperturó, si puede ser ligeramente, puedes tener ligeramente una mejor oportunidad, güey. La realidad es que se puede hacer, sí, puede suceder, sí, pero se necesitan muchos factores. Tienes que juntar muchas piezas específicas para que eso funcione. A mí lo que me gusta compartir de la historia de Odiseo, aunque muchos la quieran omitir, lo que sí me gusta compartir es que esa banda empezó literal desde cero, de que nosotros no conocíamos a nadie. O sea, éramos cualquier hijo de vecina que se empezó a poner las pilas para ensayar, para tocar, para ir a todos lados, porque la realidad es que logramos público tocando en todas partes. O sea, era de que le tenías que decir a tus cuates, güey, pon tu camioneta, nos vamos a ir cinco días a tocar, güey, pase lo que pase. Y te tenías que chingar de justo llegar a lugares que te dijeran, la célula que explota, si no te aviento la chela que te explota en la jeta, güey, ¿no? Entonces te tenías que aguantar eso, güey, y darle, güey, y darle, güey. Hasta que fuimos coleccionando, ahora sí que coleccionando público, güey, que ese mismo público entendió ese mensaje, porque nosotros empezamos a hacer mucha, mucha, ¿cómo se dice? Pues, interacción, güey, no éramos banda, horas de vuelo, güey, no éramos una banda de que ahí me escribes en el Face y no te contesto, ni madres, era quién eres y qué pedo, y eh, vamos a una fiesta, órale, vamos, y así, y así. Y entonces hacías tanta interacción que se iba juntando, que se iba juntando el grupito, el grupito, el grupito, entonces cuando ya nosotros podíamos tocar en un lugar de mayor alcance, pues toda la raza iba a escucharnos, güey. Y solo así se pudo romper ese huevo para que cosas más grandes te voltearan a ver, para que una disquera pudiera decir, bueno, están feitos, pero pues sí sacan baro, ¿no? Sí, porque al final del día, sí, claro, porque al final del día se tiene, por eso yo voy a estar aquí el tiempo que sea necesario, o sea, no en esta entrevista, para que no se preocupen, amigos, este, el tiempo que sea necesario defendiendo ese mensaje, porque al final llegas a una disquera, que a pesar de que tienes números y gente moviéndose, te pueden decir muchas gracias y aquí está tu carta, porque llega otra persona que es bonita, que es este, que es una boy band, que probablemente se llame CD9, Ajá, bien. Este, es un ejemplo, ¿eh? Este, este, y que te digan, estos están muy feos, váyanse para allá, ¿no? Aunque estés vendiendo boletos, aunque estés jalando gente, entonces regresando a la pregunta, el tema es sencillo, o sea, de poder se puede, pero tienes que hacer todo ese trabajo de campo, porque al final, como decía hace rato, ¿no? Hoy las cosas son muy a la ligera, muy de ya el producto ya está hecho, ya te lo vendo bonito, ya te lo vendo pulido, ya te lo vendo con ciertos parámetros que no tiene falla por donde lo quieras ver, y realmente las cosas son al revés, las cosas cuestan, cuesta mucho, y el público es el que realmente hace que la, que la, que los proyectos crezcan, literal, porque así como, como el mainstream crece y así como un peso pluma llena el foro sol, pues también puedes lograr que, que cualquier banda llene, el tema es que la gente de verdad de su, pues de su tiempo.